El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, el famoso personaje de terror Slenderman, tendrá su propia película y Sony Pictures dio a conocer el nuevo trailer de la misma. Por redacción 1,2 Viernes 27 de Julio de 2018 1 y 4 Martes 30 de Enero de 2018 Lunes 16 de Octubre de 2017 Miércoles 29 de Marzo de 2017 Miércoles 25 de Noviembre de 2015 Miércoles 25 de Marzo de 2018